Bienvenidos a una nueva transmisión de Cuala Luz. El día de hoy modera para ustedes Isleón, soy periodista de política de Efecto Cocuyo y nuestro invitado es el internacionalista y profesor universitario Félix Arellano, con quien conversaremos sobre el novencionario internacional que se presenta para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y también sobre la sesión de la Organización de Naciones Unidas, que hoy aprobó una histórica resolución en la que le piden al mandatario recibir o aceptar la ayuda humanitaria. La primera declaración con la que se adoptó el Grupo de Lima establece que el Grupo de Lima existirá porque eso no es una instancia formal, no se está creando una organización internacional Grupo de Lima, no, es un grupo informal que se ha creado con un objetivo fundamental, restablecer la democracia en Venezuela. en un tono más elegante está diciendo lo mismo de la señora embajadora de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la señal? La comunidad internacional está realmente muy preocupada, está muy atenta a los acontecimientos y muy decidida a seguir trabajando profundamente. Creo que en este escenario, creo conveniente introducir el punto, creo que en este escenario hay un elemento muy débil y muy sensible, la falta de unidad nacional, la falta de unidad y coherencia en la oposición democrática venezolana. No podemos esperar que la comunidad internacional lo haga todo. La comunidad internacional está actuando, esto supera un mito que también circulaba mucho en las redes de que la comunidad internacional no se preocupa, de que no trabaja, lo que pasa es que algunos quieren milagros. No le podemos pedir milagros a la comunidad internacional, no obstante la debilidad del derecho internacional público, aquí se ha tratado de aplicar lo más exhaustiva y ampliamente. Dos ejemplos, el secretario Almagro decidió aplicar la Carta Democrática Interamericana porque el artículo 20 se lo permite y eso era sorprendente. No se esperaba que un secretario general actuara con esa diligencia y con esa eficiencia, lo hizo. Ahora vemos que los gobiernos deciden aplicar el artículo 14 del Estatuto de Roma e introducen una demanda. Eso tampoco era previsible un tiempo atrás. La comunidad internacional está actuando, está actuando con sus medios, no se le puede pedir milagros. Y el objetivo, en dos tonos distintos, según el Grupo de Lima, es hasta reestablecer la democracia en Venezuela. La señora embajadora de los Estados Unidos creo que ha dicho lo mismo, con unas expresiones más duras. Sí, expresiones duras también usó el secretario Luis Almagro hoy, dijo, o exhortó a ejecutar amenazas creíbles para forzar al gobierno venezolano a negociar. Bueno, yo creo que ahí hay que aclarar que siento que todas las acciones que se han adoptado son amenazas creíbles y sí han afectado al gobierno, porque si no lo hubieran afectado, no habrían estas reacciones desesperadas. Ahora, el gobierno está jugando a la estrategia del club de los autoritarios. Los comentarios y los estudios que circulan recientemente indican que buena parte de la asistencia alimentaria, la bolsa, la caja, CLAP, que mueve el gobierno nacional, está procediendo fundamentalmente de Turquía. Ese es uno de los gobiernos emblemáticos del club de los gobiernos autoritarios. Recordemos que Turquía viene de un autogolpe reciente que le ayudó a destruir toda su institucionalidad democrática, a meter presos buena parte de la oposición democrática. Ese es un gran aliado. Antes teníamos los comentarios de que el sistema de ayuda alimentaria se sustentaba en empresas brasileñas, en empresas mexicanas, en empresas panameñas. Eso está cambiando. Ahora pareciera que los gobiernos autoritarios del mundo salen al auxilio. Hablar, el tema de los cancilleres de los seis países, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia y Canadá, que entregaron formalmente un referimiento a la Corte Penal Internacional para la que le solicitan. Se investigue al gobierno del presidente Nicolás Maduro si el gobierno cometió crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son las implicaciones de esta acción? Bueno, lo primero es ratificar el tsunami que está viviendo el gobierno de Venezuela en estos momentos en el contexto mundial y el epicentro Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy importante aclarar algunos detalles de este tema. Primero, el caso Venezuela está en la Corte desde hace algunos años atrás. Hay aproximadamente una docena de demandas, más de 10 demandas que han entrado en la Corte, han llegado donde tienen que llegar, que es a manos de la fiscal, que es la puerta de entrada. Ese es el artículo 15 del Estatuto de Roma. Los particulares, la sociedad civil, las ONG, los partidos políticos, los grupos de presión. Hay denuncias de parlamentarios colombianos, parlamentarios chilenos, hay denuncias de organizaciones no gubernamentales. Hay una decena de denuncias que entran, según el artículo 15, y quedan en manos de la fiscal. Aquí nos encontramos con un tema sensible que va a tener que ser discutido por las partes contratantes del Estatuto de Roma, que se deben reunir en diciembre, porque la fiscal no ha demostrado equilibrio, no ha demostrado eficiencia, quizás todo lo contrario. Es la primera vez en la historia de este, de esta corte, de este tribunal, que es joven, es un tribunal joven, no tiene más de 25 años, pero es la primera vez en la historia que se aplica el artículo 14. Hasta ahora, lo que ha funcionado para entrar casos en la corte ha sido el artículo 15, llevarle casos a la fiscal o el fiscal, dependiendo de quién lo esté ejerciendo, y el fiscal, la fiscal tiene que evaluar si hay elementos suficientes para elevarlos a la primera instancia de la corte. Ese es el artículo 15. El otro, que solo se han dado dos casos, es el más delicado, es cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le envía un caso y ahí el tratamiento es casi automático. En este, es el artículo 14, es la tercera vía, nunca se había usado. ¿Qué es lo positivo? Dos cosas en particular. Uno, no se puede archivar con facilidad. La fiscal tiene que mínimo responder que los ha aceptado. En las otras demandas ni necesariamente responde. En estos, son gobiernos, son partes contratantes del Estatuto de Roma, en consecuencia la fiscal debe responder. Si no lo elevara, los seis países tienen la posibilidad de apelar la posición de la fiscal. ¿Hay algún lapso para esta apelación? No están establecidos, pero en la medida que son gobiernos, son partes contratantes, yo estimaría que si la fiscal para diciembre no tiene ninguna respuesta a los países, le espera una reunión muy dura en la asamblea de las partes contratantes. No, está en África, se le ha aplicado a presidentes en ejercicio, el gobierno Taylor, si no me equivoco, el presidente Taylor. Allí no hubo colaboración del gobierno para entregarlo, ni ha habido colaboración de África para entregar al presidente. Esto obedece a que la Organización de la Unidad Africana ha respaldado al presidente y no a la Corte Penal Internacional. Esta es una de las debilidades que, de las tantas debilidades que tiene la Corte y el derecho internacional. Pero eso no debe ser razón para paralizar los procesos. Creo que faltan mucho tiempo para eso. La Corte Penal Internacional ni siquiera ha aceptado los expedientes, los está evaluando. Si la fiscal decidiera, con los documentos entregados por estos seis países, aprobar, considera que hay razones suficientes para elevarlo, se eleva a la primera instancia de la Corte. Esa primera instancia de la Corte también tiene que evaluar los elementos, ver si hay razones suficientes, si es admisible. Si no lo considera admisible, lo rechazaría. Los países pueden de nuevo apelar. Una vez que se acepte e inicie el proceso, no creo que el proceso vaya a ser más rápido que unos cinco u ocho años de investigación. Es un proceso lento, complejo, van a haber apelaciones de las partes, tiene que haber debida defensa de las partes. Así que no hay que hacerse expectativas tan exageradas. Lo importante es el presidente político. Obviamente, en una democracia real, esta sería la causa de renuncia. Cuando el presidente alegaba, porque lo dijo él personalmente, que no podía ir a Nueva York porque su vida estaba en peligro, eso era absolutamente falso. Cuando se alegaba en las redes de que lo podían detener, eso tampoco es correcto, porque las Naciones Unidas tienen inmunidades y privilegios para que los jefes de Estado que participan en la Asamblea General puedan entrar al espacio de Nueva York y sean respetados mientras estén participando en el evento diplomático. Esas son las inmunidades y privilegios que tienen las Naciones Unidas en cualquiera de sus sedes en todo el planeta, y en particular en Nueva York. Así que eso era completamente falso. Todo eso generó una gran confusión que lleva a interpretar que cuando decidió salir, lo hizo porque el presidente Trump planteó la posibilidad de un diálogo. Eso pues lo descalifica su actuación, pero es un mar de contradicciones. Yo creo que lo que realmente al presidente le preocupaba es la libertad de expresión. Es la prensa libre de los Estados Unidos, que es una de las grandes virtudes de los Estados Unidos, es la imposibilidad de destruirle los equipos a los periodistas, la imposibilidad de cerrarles el acceso a los edificios como ocurre particularmente en Venezuela. Creo que eso era fundamentalmente lo que le preocupaba y de hecho lo demostró en un desprecio a la prensa libre porque teme a todas estas preguntas, teme a todos estos datos que ilustran claramente, pero que afortunadamente los gobernantes del mundo los han confirmado, todos estos datos que confirman la terrible crisis humanitaria venezolana y el desastre económico que se está viviendo. Profesor, en la ONU Trump insinuó que un golpe militar podría darse rápidamente en Venezuela y reiteró que no se descarta la intervención militar en el país. ¿Cuál es la lectura que hace sobre estas afirmaciones? ¿Es una declaración injerencista? ¿Representa realmente una amenaza para Venezuela? Bueno, que el presidente de otro país adelante la posibilidad de un golpe de Estado, eso es bien sorprendente. Yo ahí lo que observo es que tenemos unas Fuerzas Armadas muy debilitadas. Uno de los objetivos del proceso bolivariano era precisamente desestructurar las viejas Fuerzas Armadas para hacerlas más débil y poderlas controlar con más facilidad. Eso le resta eficiencia. Hay un elemento que parece simbólico, pero que es muy importante, que es que las Fuerzas Armadas pareciera que no tienen unidad de cuerpo. Capacidad de acción efectiva, organizada y coherente. Bueno, ¿en esas condiciones es factible un golpe de Estado? Yo no lo sé responder, pero es una institución débil. Que Estados Unidos pueda hacer una intervención. Mire, las señales que yo encuentro no respaldan mucho ese escenario, esa hipótesis. Yo observo que no obstante la discrecionalidad y lo impredecible del presidente Trump, en el tema venezolano ha habido un manejo coherente, un manejo cohesionado, coordinado en muchas instancias, coordinado al interior de los Estados Unidos. Sorprendentemente, en una etapa tan difícil que están viviendo los Estados Unidos entre el partido republicano y el demócrata, hay elecciones en noviembre, que es lo que tiene tan angustiado al presidente Trump. No obstante, hay acuerdos bipartidistas para tratar el tema venezolano y también vimos esta semana que se introdujo en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley sobre Venezuela. Y es un proyecto de ley bipartidista. El vicepresidente de los Estados Unidos, que creo que es el funcionario de mayor respeto en la administración pública norteamericana hoy día, ha manejado directamente el tema de Venezuela en completa coordinación con el Pentágono, con el Departamento de Estado y con el mundo. Siempre es usual creer que los Estados Unidos actúan con una completa unilateralidad, con una completa agresividad. Pues miren, en el caso venezolano esas no son las señales que vemos. Ha habido coordinación con el Grupo de Lima, ha habido coordinación con la OEA, ha habido coordinación con la Unión Europea. Si leemos el proyecto de ley sobre Venezuela que está circulando en el Congreso, eso lo confirma. Y ninguno de estos actores habla de intervención militar. Ni el Grupo de Lima, ni la Unión Europea, ni Canadá, ni el Vaticano. Todos actores muy importantes en el caso venezolano. Ninguno habla de una intervención militar. De tal manera que no lo veo fácil para el gobierno que vaya a actuar violentamente cuando ha logrado una coordinación. Lo que sí se hace cada día más evidente es que las sanciones pueden crecer como lo contemplan la normativa internacional. Un caso que también podríamos evaluar, el caso del Mercosur. En el Mercosur, el Protocolo Ushuaia, que es la Carta Democrática del Mercosur, contempla un conjunto de sanciones en el artículo 6 que no se han utilizado. La única sanción que ha usado Mercosur frente al gobierno de Venezuela es suspenderlo, no expulsarlo, suspenderlo. No ha hecho más nada. El presidente Trump puede lanzar escenarios. Yo creo que ha sido más cauteloso en el tema venezolano. Fundamentalmente lo que uno realmente graba de lo que ha señalado el presidente Trump es que todas las opciones están en la mesa. Y eso es un escenario de trabajo, es una manera de construir escenarios que la tiene posible cualquier gobierno, no solo el gobierno de los Estados Unidos. Pero hacer de las Naciones Unidas realmente el epicentro del diálogo y de la negociación, creo que ha sido otra señal positiva del gobierno de los Estados Unidos frente al tema de Venezuela. El tema de Venezuela se viene tratando con el respeto de la multilateralidad y de los compromisos internacionales. Lo lamentable es que no ha habido una reacción positiva, coherente del gobierno de Venezuela frente a estas acciones de la comunidad internacional. Nuevas sanciones recaen sobre la primera dama, Silvia Flores, y cinco funcionarios más del gobierno venezolano. Quería preguntarles qué efecto realmente tienen estas sanciones y si afectan la gobernabilidad del presidente Nicolás Maduro. Bueno, mira, es un tema complejo. El gobierno lo está tornando cada día más complejo porque lo está manipulando en todos los ámbitos y particularmente en el ámbito nacional, tratando de hacerle creer a la gente que hay hambre, que hay desabastecimiento, que hay hiperinflación porque hay unas medidas tomadas contra el país. Realmente no existen medidas contra el país. Todo esto inició con el decreto o la orden ejecutiva del expresidente Obama. Luego se ha ampliado porque la Unión Europea se sumó, porque Canadá se sumó, porque 10 países europeos, hay que destacar Suiza, que su neutralidad la ha hecho tradicionalmente aislada de todos estos temas, y en esta oportunidad se ha sumado. 10 países que no son de la Unión Europea, pero que están en Europa, también se sumaron a estas sanciones. Estas sanciones, en su gran mayoría, son contra individuos, son contra personas, nombre, apellido, que se les acusa, se les argumenta, que han cometido delitos de corrupción, no hay transparencia, no está clara su relación con temas de narcotráfico, lavado de capitales, especulación financiera, etc. Eso les ha complicado indiscutiblemente su vida financiera personal, pero no hay órdenes de arresto. Eso es importante aclararlo. Luego, el gobierno de los Estados Unidos sí inició ya un proceso de crecimiento gradual, que es el que temo que se va a incrementar. Esas medidas, de lo personal, pasaron a sanciones de carácter financiero, a PDVSA en particular. Y claro que le ha complicado la vida. Tanto ha complicado la vida, que fue uno de los temas centrales en la locución del presidente, frente a la Asamblea General, dando a entender que no pueden usar el dólar. Sorprendió la angustia que generaba el tema del dólar, porque históricamente han cuestionado el dólar, consideran que hay que eliminar esa moneda del escenario internacional. Crearon el Petro, pero en la Asamblea General no la mencionó absolutamente para nada. No existe ningún bloqueo contra Venezuela. Y es importante destacar que los gobiernos están siendo cuidadosos con el tema de las sanciones, porque se prestan para una manipulación. Se prestan para que el gobierno de turno las utilice para consolidarse, que es precisamente lo que está haciendo el gobierno de Venezuela en el discurso político. Le está mintiendo a la población, diciéndoles producto de estas sanciones, que son a personas, por ahora, en la Unión Europea, en Canadá, son exclusivamente a personas. Estados Unidos, repito, subió un escalón. Ahora, en la medida que el gobierno no ha dado ninguna señal de cambio, todo lo contrario, porque el presidente de nuevo en su alocución en Nueva York, destacó el nuevo programa económico como la panacea, como la solución, como el cambio, eso también es completamente falso. Cuando dijo en Nueva York que este era un gobierno que negocia, que se caracteriza por la justicia, la paz, y todo este discurso repetido hasta el cansancio, que ya nadie cree, cuando le dijo el gobierno de los Estados Unidos que está dispuesto a negociar, pues realmente es muy difícil creerlo. Porque después de haber destruido dos excelentes oportunidades, una peor que la otra, porque en el primer caso, pues nada menos y nada más que traicionó al Papa, engañó al Vaticano, y el Vaticano, muy cuidadoso, pero muy inteligente, no quiso dejar que eso fuera algo dudoso, que alguien pudiera pensar, no, no, es que el Vaticano no sabe de negociaciones y por eso fracasó. No, no, por eso el Vaticano de inmediato le informó al mundo, con una carta firmada por el secretario de Estado, el cardenal Parolini, cuáles eran los incumplimientos del gobierno de Venezuela. Esa carta es magistral, esa carta sigue vigente en este momento. Allí se habla de la crisis humanitaria, que de nuevo el presidente en sus contradicciones volvió a negar en Nueva York, en la Asamblea, anoche. Volvió a negar la existencia de la crisis humanitaria, volvió a negar el tema de la diáspora. Esos temas ya están en la carta del secretario Parolini. Y luego sigue el fracaso de la República Dominicana. Y luego viene el fracaso de la República Dominicana, entonces, además en República Dominicana es un poco mucho más complejo, más delicado, porque a la oposición le cuesta mucho el tema de la negociación. Ese es un tema que divide a la oposición indiscutiblemente e hizo un esfuerzo importante, política y técnicamente. Había un equipo técnico de negociación, había una coordinación de una agenda, y la comunidad internacional tenía relativa confianza porque se estaba entrando en temas importantes. Un tema en el que habían documentos de interés que luego circularon fue todo lo relativo al Consejo Nacional Electoral. Sin un Consejo Nacional Electoral independiente, neutral, equilibrado, respetuoso de las reglas, no hay democracia. Hay una farsa de democracia. Son los triunfos de Fidel Castro con 99% de los votos, o de Erdogan en Turquía, o de Putin en Rusia. Eso no hay un órgano electoral confiable, no hay realmente democracia. En consecuencia, cuando en República Dominicana se está avanzando en el tema más delicado, es cuando el gobierno dice, esto no me conviene, yo realmente no quiero negociar, yo estaba haciendo un show, yo estaba buscando oxígeno y pateó la mesa. Bueno, esas consecuencias se están sintiendo en el día de hoy en Nueva York, porque no hay credibilidad en lo que el presidente dijo en la Asamblea General. Hay que hacer dos precisiones porque a mucha gente le va a sorprender el número de los votantes. Resulta que no es la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano relativamente autónomo, pero adscrito a las Naciones Unidas, rinde cuenta a la Asamblea General, le presenta proyectos a la Asamblea General, pero no tiene la totalidad de los miembros. Es un número más reducido, por eso es que el número de la votación no llega a los 193 miembros que tiene la organización. Hay varios países de América Latina que hoy no forman parte del Consejo. Al Consejo se pertenece por dos años, se puede renovar, pero hay rotación de los miembros. El número es aproximadamente 47, 52 miembros, y lo vemos por el resultado de la votación. En la votación, lo que se había vivido hasta ahora en el Consejo de Derechos Humanos, es algo muy interesante porque es que el gobierno venezolano ha sido muy hábil en el tema internacional. El gobierno venezolano le daba una enorme importancia, le ha dado una enorme importancia al tema de las relaciones internacionales, quería generar un entorno favorable, el Petro Caribe, Petro América, Petro Andina, el ALBA, UNASUR, CELAC, todo esto eran mecanismos, la continental bolivariana, las casas del ALBA, todo esto era el tinglado para poder tener un entorno favorable de aliados. Y mire, si tenía un entorno relativamente favorable, controlaba la OEA, y entonces la OEA no se podía realizar ninguna votación que afectara al gobierno de Venezuela porque no se podía llegar, incluso hasta hace un año atrás, no se podía llegar al número de 18 votos necesarios. Colombia lo tuvo que vivir. Cuando Colombia trató de llevar a la OEA, en el marco de la carta, el maltrato a colombianos que fueron expulsados del país, no logró los 18 votos. Eso fue emblemático y ahí se veía el enorme peso del gobierno de Venezuela, en algunos casos por razones ideológicas, en otros casos por razones crematísticas, la chequera petrolera, etcétera, etcétera. En Naciones Unidas igual. El peso de Venezuela, los aliados ideológicos, los aliados petroleros, todo eso dificultaba una votación en contra. Eso ha cambiado. Podríamos ver casos emblemáticos, el de Sudáfrica, cuando décadas atrás era cuestionado por la comunidad internacional por sus políticas de discriminación racial, o los casos más recientes de Irán, por el programa nuclear, o Corea del Norte. Si vemos estos tres casos, podemos ver, académicamente hablando, cómo las sanciones pueden ir creciendo, pueden ir entrando en terrenos mucho más delicados, de comercio, de economía, de finanzas, de tal manera que el cerco crece, se va cerrando, y el gobierno sigue con una gran soberbia, con una ceguera ideológica que no le ayuda al país. ¡Gracias!